Hemos nacido Hemos nacido para cantarte Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy así Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más Que descienda hoy tu gloria Que descienda hoy así Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hemos nacido Hemos nacido para cantarte Hemos nacido Hemos nacido para adorarte Hemos nacido Hemos nacido para cantarte Hemos nacido Hemos nacido para adorarte Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy así Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más Que descienda hoy tu gloria, que descienda hoy así Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muy temprano en la mañana, mi voz escucharás Muy temprano en la mañana Tu gloria buscaré Muy temprano en la mañana Mi voz escucharán Muy temprano en la mañana Tu gloria buscaré Que rescienda hoy tu gloria Que rescienda hoy tu gloria Que rescienda hoy tu gloria Que descienda hoy tu gloria, que descienda una vez más La vez más